Buenas, vamos a ir a la cacería de otro cochecito, abro el mapa, estamos entre Bullrot y Pericolva, en una especie de autovía gigante que hay, hay una especie de almacén que es éste, y yo me he puesto aquí una base, pero bueno, el lindo del menos. Vale, partimos de esta localización con botellas de purificado, y si podéis, baterías extras, os aconsejo ir sin coche, para poder traerlo de vuelta, y aparte porque está muy lejos, voy a dejar el mapa puesto, vale, hemos dejado ahí el taller, y vamos siguiendo esta especie de muro de plantas, y efectivamente vamos a ese camino de arena extraño que hay por ahí, a la izquierda, que baja hacia Pericolva dejo el mapa abierto para que se pueda ver, si queréis acelerar el vídeo, esto me lo quedo, perdón, para mí, para mí, para mí, vale, es un camino un poquito largo, y aconsejo ir sin nada para poder traer el coche, porque si veis un coche para ir para allá, como no os dupliquéis para traer los dos coches de vuelta, pues como que no sale rentable. al final de este camino, hay que encontrar una casa con un garaje, mira, nuestro amigo, anda, se trae el primo de sumo sol, no, 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 a mí me deja en paz, eh, pues, pues, mantenga la distancia de seguridad, que ya no llevo más carilla puesta, va siguiendo el caminito, si queréis coger los metales, las cosas, yo voy directamente para allá, para no perder mucho tiempo, pues, 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 pase bien, va, creo que se quedan atrás, Así que si queréis podéis avanzar Hasta que vea ahí en el vídeo Una casita al fondo Y ahorráis de ver todo esto Voy a grabarlo para que no haya la más mínima duda ¿Vale? Cero dudas, en directo todo Ahí está la casita Y nuestro objetivo está justamente Dentro de ese garaje La verdad es que no sé cómo se llama este vehículo Luego intentaré buscarlo por internet Para poner el título en el vídeo Porque es que no sé cómo se llama esto Creo que cuando vi Un saldo de pantalla Para enviárselo A un amigo que entiende de coches Bueno, aquí tenéis este coche Sea cual sea Parece como un car de circuito No sé cómo llamarlo Pero bueno, y es facilito de encontrar No hay que pelearse con nadie Y más o menos si os gusta patear Os pilláis un vehículo que es muy rápido Un tipo scout así A lo mejor el mismo scout Pero veis, no tiene gasolina Para eso están las botellas que me traéis Y la espina es por algo que voy a hacer en el siguiente vídeo Pues nada Ahí os dejo un cochecito pequeño Rápido y no tiene pinta de que pueda llevar mucho Mucho maleta A lo mejor antes se puede poner una maletita Ya probaré Pues nada Ahí os dejo el vídeo Chao, chao Por cierto Si dais like al vídeo Subiré más guías y más cositas de así Secretas encontradas en los juegos Si no, cómo voy a saberlo Bye, bye Noislé